En esta ocasión vamos a trabajar sobre el tema del desarrollo emocional infantil, comenzando por aportar diferentes conocimientos acerca y intercambios acerca de lo que es el desarrollo del psiquismo temprano y enlazándolo con la constitución de la subjetividad, la conformación del sujeto ético. Y trabajando pensando cuáles son las condiciones ambientales adecuadas, el ambiente facilitador adecuado para el desarrollo emocional saludable y cuáles pueden ser las condiciones desfavorables que van a traer complicaciones y las posibilidades de prevención de estas situaciones. ¿Y qué características tendría ese contexto favorable para el desarrollo del niño? Bueno, sobre todo la relación desde el principio de vida con un otro humano con capacidad amorosa suficiente de humanizar al recién nacido y considerarlo un semejante para aportarle a través de la identificación con la indefensión del recién nacido luego todos los modelos identificatorios que hacen a la constitución de su desarrollo de su ser y del sujeto ético.